¿Qué es el acuerdo comercial con terceros países? Bueno, yo creo que todo tipo de acuerdo comercial con terceros países, y en este caso muy particular con Croacia, son importantes en términos de, no solo de lo comercial, sino también de todas las posibilidades en lo cultural, y en todas las cosas que hacen una relación entre países. En lo comercial pretendemos profundizar nuestra relación actual con Croacia, que es un volumen relativamente reducido y prácticamente en solamente dos rubros, que son rubros ligados al sector citricola y el de las golosinas, digamos. De manera que queda una amplia gama de productos en los que Tucumán podría interactuar con Croacia, no solo en términos de nuestra oferta hacia ellos, sino también en términos de importaciones que la provincia pueda hacer, que haga de terceros países, hacerlo con Croacia. Todo acercamiento con los países del mundo para la provincia de Tucumán está muy bien. Hoy, en el caso particular de Croacia, me parece que es una muy buena acción de parte del gobierno, estos acercamientos que le permiten, por supuesto, a la provincia ampliar sus posibilidades económicas y sus posibilidades de venta de productos locales. Y además está el tema de tratar de encontrar ciudades hermanas para algunas ciudades de la provincia de Tucumán, tanto para la capital como para otra ciudad, lo cual normalmente redunda en un intercambio importante a nivel de estudiantes, de jóvenes que van conociendo las culturas y que van mejorando nuestros lazos y relaciones.